Ejercicio 47 MT y ST MT y ST A ver MP MP y ST Ahí sí Son dos cuerdas que se interceptan en A Además MA mide 12 Coloco ahí los 12 centímetros AP mide 6 Ahí están los 6 centímetros SA 9 ¿Cuál es la medida de AP? Y esa medida es X Bueno y aquí tenemos Una intersección de dos cuerdas Hay un teorema que podemos Ocupar y que hace que el ejercicio Salga rápidamente El teorema Señala que si multiplicamos MA Por AP Resulta lo mismo que multiplicar TA Por AS Y si efectuamos el reemplazo MA es 12 AP es 6 TA A X Y AS 9 12 por 6 72 9 por X 9X Luego la X vale 72 Dividido 9 Y eso es 8 centímetros Alternativa D Otra 20 por 6 20 por Alice